No es que haya terminado el anime de Ruizaro, sino que ha entrado en pausa, continúa en enero. Y creo que es un buen momento para hablar de la temporada que hemos tenido, esta temporada 2, primera parte. Y además lo vamos a hacer bien acompañados, acompañados de Umaru-chan, del canal Umaru-chan. Muy bien, Diego. Obviamente no se llama Umaru, es Maddy. Y este especial se compone de dos partes. La primera la tenéis en su canal y esta es la segunda. Así que si no habéis visto la primera parte, id corriendo, vedla y luego volvéis y veis esta. Sin más dilación. Dentro vídeo. Yo respecto al tema que estamos tratando, del tema del pasado de su vuelo, aparte de la pereza y tal, que lo comparto. Lo que a mí más me inquieta en esta parte es que cuando termina la prueba del santuario de asumir tu pasado, hablar con tu padre y todo eso. Cuando sale, no se preocupa por su familia. En ningún momento dice cómo estará mi padre, cómo estará mi familia en general. O sea, no cruza por su mente nada de cómo estará mi familia. Lo que me hace pensar que lo que estamos viendo en ningún momento es real. Porque es que no le preocupa. ¿Sabes? Sí, te entiendo. Pero hay dos puntos. Primero, que él parece como que hace las paces con su padre y con su madre en ese sueño que dice, bueno, me he quitado, ¿no? Como he podido, lo típico, no he podido despedirme a través de ese sueño. Entonces es como que él vuelve como más tranquilo en ese sentido. Dentro de que todo lo que acaba de vivir es ficción producida por Echidna, pero basada en sus recuerdos. Pero no es que se haya podido despedir de sus padres ni nada de eso. Sino que él lo ha vivido todo eso dentro de su cabeza solamente sin que haya ocurrido realmente. Claro, a eso me refiero. Sabiendo que es falso... Te entiendo. Que diga, pero ¿y cómo estarán mis padres realmente? Exacto. Porque, claro... Exacto. Sí, 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 sí. Hay una parte de cultura japonesa que está implicada en todo esto que a veces nosotros no caemos en ello. Y es que en el Sonnen, si te das cuenta, es como que aísla mucho a los padres. Siempre se enfocan en el protagonista. Sí, que están ahí, ¿no? Exactamente. Hay mención y tal, pero no lo suelen. No sé por qué razón. Igual es porque, claro, como es Sonnen, vamos a centrarnos en el protagonista, en sus amigos y fuera padres. Pero es como que aíslan los padres. Pero es que ocurren casi todos los Sonnen. Sí, sí. Por ejemplo, en Naruto no te preocupas... A ver, Naruto no es un buen ejemplo precisamente, pero no te preocupas, por ejemplo, con Deku. De cómo está su madre. No se pregunta constantemente qué es su madre, ¿sabes? Eso lo entiendo perfectamente, porque lo hemos visto mil y una veces. Pero en este caso, concretamente, que es como te han dado una hostia de tu vida, en ningún momento se te ha pasado por la cabeza pensar cómo está tu familia realmente. Sí, yo también. No en el sueño inducido que te ha dado de Chitna, que todos sabemos que no es real, sino que es para que tú mismo es tu prueba personal de algo de tu pasado. Por eso, para mí, es como un indicativo de que tal vez lo que estamos viendo igual no es lo que creemos realmente. ¿Sabes qué pasa también? Que es que normalmente los isekai puedes ver cómo es transportado el protagonista, ¿no? O por qué razones más o menos. Es que necesitábamos un héroe. Exactamente. Estabas en una librería, necesitábamos un héroe, por ejemplo, con el héroe del escudo. Y, bueno, te hemos teletransportado a través de ese libro, ¿no? Es típico que aparezca un camión, atropella al protagonista, ¿no? Y se teletransporta a ese mundo. Exactamente. Te haces chocapic y estás, oh, estás en un mundo de lolitas achuchables. Suele haber dos cosas. O primero, que por algo alguien, porque alguien te necesita, te llama y te lleva a ese mundo, o porque tú has muerto y eres automáticamente llevado a otro mundo. Y es que aquí no sabes todavía. No se sabe. Está todo ese misterio, que para mí es súper genial que exista ese misterio y que te haga. Me inquieta muchísimo. Pero el hecho de que te haga teorizar es lo que mola. Es como con Sinikinokyojin me ocurre igual, ¿no? Todas las teorías que surgen. Claro, es que es lo que mola. Y luego está el factor de que tampoco sabes realmente qué es lo que realmente, de qué manera se ha teletransportado, qué le ha pasado en ese punto que él da un paso y ya está en otro mundo, y dices, ¿le habrán pillado en ese momento? ¿Habrá aparecido Camion Kun y le habrá atropellado porque estaba casi en mitad de la carretera? No lo sé. Pero sí, me inquieta porque es que eso te desencadena un montón de dudas y un montón de cosas que cuando sepamos la verdad de todo es que estará todo hilado. Entonces eso mola un montón. ¿Qué te ha parecido el tema de que no hay fanservice en esta historia como en otros animes? Siendo también un harem, porque también es harem en cierta manera, pero no hay temas sexuales de por medio, no hay fanservice, no hay cosas cómicas de me caigo encima tuyo y tal. Ram y Rem, los trajes que tienen de sirvientas, los que son aquí lo mejorcito del mundo, y Emilia también, pero... O Elsa, Elsa, ¿cómo va Elsa? Claro, lo que me gusta de esos trajes es que, ups, no se caen en la mitad del pasillo, ups, no se caen de culo, ¿sabes? O sea, a pesar de tener unos trajes, pues que viva el cosplay y viva el merch. Es que es Japón, es inevitable. No incitan a que eso sea fruto de una escena en primer planazo así, porque es que no me interesaría y creo que perdería mucho, mucho este anime si fuera así. Y la verdad es que me alegro. Por eso me gusta este anime, porque cuando lo estoy viendo me da la sensación de que estoy viendo más que un Sonnen, un Seinen, que es muy maduro, que trata más las emociones, que busca otro tipo de cosas, que no abusa de fanservice, de hecho no tiene, no hay exceso de pechonalidad en los personajes. Bueno, Echidna está muy bien dotada, pero solo creo que sé ya de eso. Pues si te digo que no me he fijado en Echidna, no me he fijado en Echidna. Pues yo sí dije, oh my god. Claro, cuando está de lado digo, la desproporción es real. Es que Elsa lleva, Elsa ya sabes, la de los cuchillos lleva unos escotes que no son normales, entonces, pero le queda bien que ese personaje esté sexualizado en cierta manera, no siendo alguien sumiso, sino siendo alguien totalmente agresivo. En ese caso yo creo que es ella la que busca la sumisión de Subaru, o sea, justo lo contrario. Exacto. Yo, la verdad es que no me había parado a pensarlo, porque cuando está ahí digo, vaya mierda, pero sí que es verdad que no lo he hecho para nada de menos, ya te lo digo, y creo que lo llevan muy bien, en plan de, no hace falta que esté aquí, porque es que sobraría muchísimo, me gusta como está llevado, que puede gustarte más o menos la indumentaria, la verdad, llega un punto en el que ya me da igual, tampoco le di importancia desde el principio, simplemente te dije, oh mira, parece un nada del bosque, aquí, Emilia. Pero ya está, o sea, es que no, ya está, los pechos están ahí, pero no lo usan como gancho, como incitación, como tal. Entonces yo creo que está bien. Vamos a otro tema, que es el tema de Beatriz, que a mí me inquieto muchísimo, en plan de, Beaco, me caes muy bien, eres como muy adorable, muy cuqui, me gustan tus ojos porque son inquietantes, y que sepas que está involucrada con pereza de alguna manera, con su libro, con la maldición, o sea, el pacto con Echidna, es como, mi mente acaba de explotar porque es como, no me esperaba para nada eso y claro, eso te explica por qué nunca salía de la biblioteca, porque aunque el palacio estuviera ardiendo, congelándose, nunca jamás salía de allí. No era porque Roswell le dijera, quédate, no, no, es que no podía salir. Hay un momento que sale de la biblioteca, cuando Subaru se suicida, cuando se tira por los peñascos, ella va allí. Es verdad, es verdad, ella lo ve. Ella lo ve, pero, y sale de hecho a protegerlo, que se cruza por medio, que me tiro. Cuando está la loca de los cuchillos, sí, sí, sí. Exactamente. O sea, igual no se puede ir definitivamente, puede salir. Claro, igual tiene un tiempo, si te das cuenta, de hecho, de hecho su poder máximo está ahí, está en la mansión, ella fuera de la biblioteca no tiene tanto poder, pero aparte de eso, no sabemos tampoco qué reglas tiene esa maldición, en el sentido de que puede salir hasta X horas. Echidna misma dice que no hay nadie que deba sacarla de ahí. Que se la había inventado. Como que el indicado iba a ir a sacarla de allí, como a liberarla. Pero ella en ningún momento pensó quién iba a ser. No dijo, va a venir, yo qué sé, Subaru y te va a liberar. No dijo, alguien vendrá y te liberará. Ella se lo inventó como para tenerla ahí llena de esperanza. Y decirle, vas a estar aquí hasta que venga alguien a liberarte. A liberarte. Pero se lo inventó en ese momento, se lo dijo por curiosidad. Hasta el punto de que su liberación sea la muerte. Exactamente. Pero para qué, también para ver a quién ella escogía como su salvador, que es una manera de ver a quién ella ve a alguien como un héroe o de quién ella se puede enamorar. Una de dos. Que igual daría que fuera un chico que una chica. Que aquí se habla del salvador, pero podría ser perfectamente una salvadora. Alguien que vea capaz de salvar. Una persona. Una persona. Una persona o X, porque también hay en la serie seres que no son humanos. Alguien que fuera a salvarle. Exactamente. Ya está, en plan, ¿quién es la persona que según tú es la que te va a salvar? Porque ni en su libro ponía nada. Su libro se quedó en blanco, porque llegó a un punto en el que ya no tenía, o sea, ya estaba, da igual, o sea, es que ya, su vida ya no tenía más, estaba estancada totalmente, esa es la palabra. En el único en el que sí veía, finalmente, algo de héroe que la podía liberar, era en Subaru. Una vez más que nos confirma que Subaru tiene algo. Que no sabemos el qué, pero algo. Algo que lo hace ser un héroe dentro de toda su ineptitud. Y eso es otra cosa, otro factor más que me inquieta, porque en la vida real eres un inepto, que no vale para nada entre muchas comillas, pero aquí eres el que todo el mundo quiere, a que todo el mundo atrae, y el que todo el mundo admira, y es como, what? Hay gente que le coge mucho paquete a Subaru, que no le gusta Subaru porque es un inepto. Mucho, mucho. Y es verdad, y yo no lo entiendo. Yo no soy su fan, pero no le odio. Ojo, que sabe repartir, que sabe artes marciales, que cuando se enfrenta con esos matones en el callejón, sabe dar leches. Pero tarda tres segundos en quedarse en Caputum. Eso es verdad, rápidamente le noquean, eso es cierto. Pero al final, Subaru representa a uno cualquiera de nosotros, es una persona media, que es teletransportado, y sigue siendo esa persona media. Y cómo siendo aún así una persona media puede ayudar y puede superarse. ¿Cómo? Aprendiendo de los errores. Eso es lo que hace Subaru. Aprender de los errores para luego, en un reinicio, poder arreglar las cosas o sobrellevarlas de alguna manera. Reintentarlo. El único poder que tiene Subaru es ese, es poder remediarlo todo teniendo una segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta, una quinta, una sexta. Una veinteava. Otra cosa que me ultra inquieta y que nunca me ha caído bien y siempre ha sido como de de sospechoso, no me caes bien, es evidentemente Rosewall. Porque Rosewall, nunca sé decir bien su nombre. Porque todo el mundo se reía de mí, a ver, de mí, conmigo, de que siempre digo, Rosewall es ultra sospechoso, 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 no me fío de ti, no me fío de ti, y efectivamente está en todo el meollo, también lo sabe todo, pero lo que me inquieta mogollón es que Rosewall se supone que él no se acuerda de cada vez que Subaru muere, solo es consciente de que Subaru tiene el poder de revivir. Exacto, eso es. Entonces es como, él sabe, él en cada espacio-tiempo puerta que se abre sabe que Subaru ha hecho eso, por lo que igual sabe que está ahí. No, no o sí, sí. O sea, es que hay frases que da a entender eso, dice, es como que aún te queda mucho para superarme o para llegar a donde mí y pum, se muere y es como, eso significa que un yo tuyo del futuro, de un futuro espacio-tiempo, arco, línea temporal, X, también lo sabe, sabe quién eres, qué estás haciendo y tal, pero no sabe que ha tenido esa conversación. No me extraña que te parecería malo, porque el tío tiene cara, tiene diseño de personaje malo, tiene una pinta muy chunga, ¿vale? Con Ram tenía un tema muy chungo desde el principio de sus pichos, no por ir maquillado ni por las pintas, su carácter. No, no, efectivamente, eso es, no, es su carácter y aparte de eso, algunas facciones en la mirada, algunas expresiones en la mirada, en su boca, en su rostro, que intuyes ese tipo de sonrisa que dices, es inquietante. Esas escenas mirando por la ventana a Subaru, en plan... Sí. Él, igual que Beatriz, tiene un libro de la sabiduría que le permite conocer cosas que puedan ocurrir en el futuro, que te permite saber el camino, más o menos, que debes seguir para conseguir tu propósito. En el caso de Beatriz, su propósito era conseguir ese héroe que rompería su contrato. Su pacto raro, sí. Yo creo que está relacionado su deseo con Echizna. Tiene como una especie de respeto a Echizna, si te das cuenta, o de cariño especial, en el sentido de que cuando alguien dice la bruja, no sé qué, no, no la llames bruja, llámala Echizna. Y no solo a ella. Cuando se hablaba de esa tela, de las brujas en general, parece que tiene un respeto a las brujas. Yo creo que ahí está todo unido, ¿vale? Y no sé exactamente cuál es su deseo final, pero está claro que ese libro de la sabiduría le cuenta cosas, y entre esas cosas le dicen que Subaru tiene el poder de retroceder. Lo que no le dice es cómo. Entonces él no lo sabe. Por eso trata de ayudarle, trata de salvarlo. Bueno, ayudarle. Ayudarle. Le pega una paliza como intentando convencerle de, tienes que retroceder para hacer que... Porque si no, mi deseo ya no se va a cumplir. Sí, lo de Roswell no queda todavía muy claro. O sea, es como que esa última conversación que tienen con lo del gran conejo y tal, a mí, por ejemplo, me da pie a pensar cosas, pero siento que falta información. Ahí con la conversación de Roswell es cuando empecé yo a teorizar antes de que hablarían de las líneas temporales que se quedan abiertas cuando Subaru muere, porque Roswell dice yo aquí muero, pero si tú puedes cambiar todo esto con eso que tú sabes hacer, que yo desconozco cómo lo haces, pues por lo menos otro Roswell podrá hacerlo. Básicamente, la última parte, cuando entran en juego todas las brujas, bueno, cuando Chitna está intentando engañar a Subaru para que hagan un pacto, contándole la verdad a medias, como siempre, y que entran en juego las demás para evitar ese pacto y decirle te la está liando, en plan, te la está liando. No te fíes de Chitna. Claro, y está como what the fuck, la otra ahí babeando gula, como siempre y tal, y además muere y la revive en plan de que no, que tienes que tirar para adelante, que tienes que hacer esto, y te reviven las puñeteras brujas, que es que son las liantas de cojones, y viene... Bueno, pero le ayudan. Y viene la bruja, la bruja. Y viene la máxima bruja, sí, sí, sí. Que evidentemente es la peor, que es Satela, que además ya la hemos visto, y esa escena de todo humos y se te ve la cara y es como... todos lo sabíamos, pero igualmente es impactante. Y conecta con el primer capítulo de la serie, en plan, de cuando se presenta ella, algo. Hola, soy Satela, y es como... conectó todo. El primer capítulo de la serie, Ever, Emilia le dice, soy Satela, que eso provocó luego un montón de movidas. Entonces, como que Subaru viendo a Satela confirmando que es Emilia, le dice, te voy a ayudar. No, no creo... yo creo que ahí hay una especie de comprensión, reconciliación entre Subaru y Satela. Él ya había visto previamente a Satela cuando queda encerrado dentro, cuando ella parece que se lo come, que están en el bosque y ella lo absorbe y está dentro de ese vacío. Sí, pero no se le ve bien la cara. Sí, 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 sí. De hecho, fíjate... Se le ve, creo que así. Cuando Subaru despierta, justo después, está al lado de Emilia. Claro, se choquea bastante. Exactamente. En vez de estar tranquilo estando a lo de Emilia, está temblando mientras le habla. Cuando Emilia le toca, él tiembla. O él toca a Emilia, él está temblando. Claro, o sea, él es consciente de muchas cosas porque, uno, Emilia se ha desmayado cuando se acerca, o sea, al principio cuando se acerca a Satela se desmaya. Luego ve a Satela. Luego ve que Emilia se está enfrentando a su pasado de alguna manera y sufre muchísimo en el santuario. Está constantemente jodida y probablemente Subaru lo relacione con que sea Satela. Y luego, cuando la ve finalmente, cuando ve a Satela y dice, coño, eres igual que Emilia, a pesar de que las facciones, hay algunas que son un poco distintas, ya conecta varias cosas. O sea, no es como que nada en concreto ni dice, vale, en el primer capítulo me dijiste, no, eso es una cosa que yo saco aquí. Pero, lo de que le va a ayudar, sí se lo dice, lo de te voy a ayudar. Sí, 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 pero se lo dice, mi interpretación es que le dice, te voy a ayudar, porque le dice, ¿por qué has hecho todo esto? Bueno, el tío está súper intrigado, ¿por qué? Claro, porque para él es un martirio, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué me has dado este poder? ¿Por qué? Y ella, lo que le demuestra es que lo quiere mucho, que no quiere que le pase nada. Satela lo quiere desde antes, desde antes de ir siquiera a ese mundo. Pero, Satela lo lleva a ese mundo para estar con él, de alguna manera, no lo sé, lo quiere el tío. Pero yo relaciono que son la misma persona, no sé si tú lo relacionas igual, yo sí. O la Emilia de otro tiempo, de un futuro, que sea de una línea temporal de un futuro o algo, no lo sé, porque claro, si las brujas se supone que existen desde antes, no tengo ni idea. A ver, yo creo que es lo mismo, o sea, yo creo que Emilia y Satela son lo mismo, pero igual Emilia es la materialización en persona de Satela, pero sin la parte chunga, en plan, sin ser consciente de que es una bruja. ¿Sabes? Una separación de ella o, bueno, puede ser, es que aquí como ya han entrado en juego hasta clones, porque hemos visto como, de hecho, Echizna quería vivir y creaba, no sé si, no sé si Emilia de alguna manera tiene cierta esencia, porque sabemos que tiene ese lado como maldito, ¿no? Que todo el mundo, claro, todo el mundo la odia porque le recuerda precisamente a la bruja, porque ella es como la bruja. O sea, Emilia se presenta al primer capítulo como Satela, a Subaru. Pero lo hace un poco para saber, yo creo que lo hace para saber si Subaru estaba jugando con ella, si era de ese mundo, si conocía. Todo el mundo conoce a Echizna. Qué raro que ella le diga, soy Echizna, como diciendo, a ver si me tiene miedo y se aleja, Satela, perdón. A ver si me tiene miedo y se aleja. Pero no, Subaru no sabe quién es Satela. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se lo dice? Es algo inquietante para mí y ya os digo, o sea, ya te digo que para mí, o sea, las facciones para mí son prácticamente iguales, quitando que las tejas una las tiene para arriba, otra las tiene para abajo. Ah, sí, pero son iguales, son iguales. Mínimamente, o sea, son falcos. Yo creo que se lo dice para eso. Yo creo que se lo dice para eso, para saber si Subaru sabe realmente de qué palo va, si se extraña, si le tiene miedo y se larga, como todo el mundo. Todo el mundo me tiene miedo a mí porque me parezco a Satela, le voy a decir a este tío que soy Satela, a ver si echa a correr, y le sorprende que aún así no le tiene miedo, que es una persona que le está ayudando, que está a su lado, a diferencia del resto que hasta ahora Emilia en ese punto estaba sola, de hecho ya hemos visto lo que ha tenido que pasar para ganarse el afecto del pueblo. Sigo pensando que Emilia es Satela o parte de Satela porque yo creo que su prueba de santuario es ser consciente de quién es. Ni idea, pero lo que sí te digo que cuando Subaru le dice eso y se da cuenta, que en realidad Satela está sufriendo más que disfrutando, que lo que está haciendo o que ese poder de alguna manera se lo ha dado, yo creo, que para que no muera él, o sea, el tenerte vivo, no te estoy dando esto, no te estoy dando el poder de vivir de la muerte para que soluciones los problemas y puedas arreglarlo todo, que es para lo que Subaru está usándolo. Te estoy dando este poder para que tú no mueras. Por eso me hace daño cada vez que tú mueres, por eso me hace daño cada vez que tú te muerdes la lengua, te suicidas y cada vez que tú haces un reinicio a mí me duele. Lo que quiero es que cuides cada una de tus vidas, que cuides tu vida como si fuera única y que si por lo que sea la pierdes, puedas volver a vivir porque no te quiero perder. Es lo que creo que ocurre con Satela, ¿vale? Es lo que creo que ocurre. Y cuando lo ve Subaru, todo esto lo ve, y ve que ella está sufriendo, le dice, te voy a ayudar, como voy a intentar no morir, voy a intentar arreglar todo esto, voy a intentar... O sea, ahora mismo tenemos en juego, en todo este harem, tenemos en juego a un personaje más. O sea, ahora también tiene que ayudar a Satela, porque se ha dado cuenta que este personaje, más que gozar con todo esto, está sufriendo. Yo lo vi muy hermoso ese punto porque es como, por fin, Subaru comprende y entiende de alguna forma a Satela. La está entendiendo y comprendiendo en ese momento, ¿vale? No es porque esté pensando en Emilia. También puede ser, ojo, que al ver reflejada a Emilia en su rostro, diga, te voy a ayudar. Y no se lo esté diciendo a Satela, se lo esté diciendo a Emilia, a través de ese rostro que son iguales. Es una comprensión totalmente lógica que pueda ser así también, ¿eh? Ojo, que es lo que tú digas. No sabemos si la cara de Satela es esa o adopta la cara de Emilia, que también puede ser una opción. No lo sabemos. Porque si es la bruja del... Hay un vínculo. Si es de los celos, igual ella está celosa de Satela, es otra posibilidad, ella está envidiosa de Satela y obtiene su físico. Claro, su imagen. Pero no tendría lógica porque todo el mundo odia a Emilia porque se parecía ya a Satela. Bueno, no se parece a ella. Tiene las mismas características en plan de pelo blanco, mitad delfa. Tiene en cuenta que tenemos todo el pasado de Emilia sin conocer. Prácticamente hay una ova que sí conoces algo del pasado, pero muy poco, que tienes ahí un mogollón de lagunas. Pero sí, eso es lo que tú dices. O bien, él le dijo, te voy a ayudar, pensando en Emilia, al ver su rostro, o es que ha entendido por fin a Echidna y ahora tiene la obligación o la necesidad también de ayudar a Echidna, que para mí es mucho más romántico. Y pueden ser los dos. Y me quedo con esa, me parece más maravilloso. Pero creo que en el pasado de Emilia se explica, o sea, hay un pasado de Emilia que no conocemos. Ella es medio elfa, medio humana, efectivamente. Y que explica por qué ella se parece, por qué tiene ese poder. Por qué tiene ser y por qué tiene tantísimo miedo a su pasado. Que te dejen cosas a tu libre interpretación. A mí me gusta mucho de los animes. Esos puntos suspensivos me encantan. Que no te lo expliquen todo, porque el anime normalmente suele explicarlo todo. Y que no lo hagan, que haya animes que esto ocurre también, como he dicho antes, con Shingeki no Kyojin. Que te dejen esos puntos suspensivos y el misterio. Y la libre interpretación le da valor a la obra. Hace que te impliques más. Sin duda, la mejor cosa que pasa en este último capítulo es la pedazo de hostia que le mete Oto a su lado. Es como espabila, cojones. Sí, sí. Oto, un personaje que llegas a querer mucho. A mí me cae muy bien. Cuando viene y le dice, te va a ayudar y le mete una pedazo de hostia, es como... Gracias. Good job. En plan de baja a la tierra. Porque claro, tiene en la mente modo colapso. De todo lo de The Rosewall. Toda la información que tiene. Que sabe lo del chico este mutante que también es un... Garfield. Garfield. Como el gato. Un poco más mutante. Un poco más fan de la lasaña de lo normal. Pero es como un cúmulo de cosas. Y claro, de haber visto... Tío, has visto a Satellite y a todas las brujas y te han revivido cuando tú te querías matar porque no podías más. Too much. Entonces, el hostión de Oto era necesario. Y para seguir a la siguiente mitad es como... Ole, me quedó genial. Y si quieres, para cerrar, te cuento mi mini hipótesis. Es como muy corta. Sí, por favor. Quiero saber tu teoría. Yo creo que todo lo que estamos viendo no es nada real. Nada real. Y todo parte de la imaginación de Subaru. Todo. Porque claro, desde el principio... Pero él sufre. Sí, pero igualmente imagínate que está... O lo está soñando, o está en coma, o se lo está imaginando. Porque él en el mundo real te lo presenta como un fracasado. Pero en este mundo es el putísimo amo. Entonces, es como que él tiene todo lo que no tiene en la vida real. Sí, no. Sí, no. Pero sigue siendo un fracasado. Y lo único que puede hacer es volver atrás y aprender de sus errores. La actitud que tiene él en el mundo real que nos muestran con su familia es totalmente contrario a cómo se comporta él desde el minuto uno cuando llega a este nuevo mundo. Aparte del factor de que no sabemos cómo llega. A mí si no me enseñas o no me explicas en algún momento cómo ha llegado es que directamente no ha llegado a ningún sitio. Yo sí que creo que puede ser una posibilidad. Otra cosa pienso que si hiciera en ese final, yo creo que todo el mundo odiaría la historia. También lo digo. O sea, si la conclusión es que nada existe y todo es imaginado, yo creo que a la gente le da un parraque. No. Yo tampoco quiero un sueño de resines. No quiero. Yo creo que han hecho bien en hacer mitad y mitad. Para que no nos explote la cabeza, más que nada. Yo creo que este segundo de temporada está siendo más intensa en carga de información. Porque intensidad de acción, la primera está más top, pero esta es de... Te estoy avasallando a información. También tiene momentos muy épicos. Tiene momentos que son hostia estremecedores. Muy sangrientos. Como ver a Emilia totalmente desquiciada. No hemos comentado el momento de Emilia desquiciada. ¡Ay, sí! En la escena azul. Sí, sí, que la he puesto para la miniatura. Sí, sí. La escena azul de Emilia psicópata. Esa escena es brutal. Es brutal totalmente. Está todo roto. O sea, está roto la música, Subaru, Emilia... El plano de... Pero es que ahí yo creo que no es Emilia, que es Satela. No, está enloquecida porque había sido abandonada. No tiene el apoyo de Pac, porque Pac no aparece. No tiene el apoyo de Subaru y no recibe la carta. Por eso es tan importante el factor de la carta, que luego nos enteramos que, bueno, no la había cogido ni una ni la otra. ¿Por qué? Porque al no recibir a Emilia la carta, se ve, se siente como abandonada. En esa carta ponía que Subaru iba a ir, que le iba a ayudar, que le iba a sopar. Sí, pero la forma que tiene de comportarse de te quiero, de no sé qué... Enloquecida. Es igual que cuando se comporta cuando aparece fuera del santuario. Sigo pensando que son lo mismo. Al principio pensé exactamente lo mismo. Lo primero que piensas cuando ves ahí a Emilia es que está poseída. Pero luego empiezas a ver más, más de lo que ha ocurrido. Lo sola que se ha tenido que sentir, que no ha recibido la carta, que ha tenido que superar esa prueba, que debe ser la hostia de traumática. Enfrentarse a su pasado. Un pasado además del cual ella trata de huir continuamente. Todo eso la vuelve loca. Imagínate lo crudo que debe ser, lo que ha visto en esas pruebas, que cuando ve a Subaru, que no lo sabemos, que cuando ve a Subaru, el hecho de verlo así ni se inmuta. O sea, es como... Paso de todo. No sé ya si estoy en la realidad con la ficción. O sea, ya hemos visto a Emilia desquiciada más de una vez, en plan enfadada, decepcionada por Subaru, de mandarle a tomar por culo, en plan de no me toques. Pero ese punto de psicosis, porque está ida, o sea, cuando Subaru entra, hecho una mierda ahí, Emilia está de pie, si no me equivoco, está asentada o algo así, mirándole, en plan, como una psicópata. Y no es solo que se le da la pinza, es como más. Es como, oh, ha llegado mi amor, mi todo. La forma de expresarse es como si no fuera ella. No digo tanto que esté poseída o no, digo que igual ha salido esa parte de su personalidad o esa parte que yo sigo defendiendo que es satela o que tiene algo oculto que todavía no conocemos, es como que no es ella. Porque la forma de comportarse no es igual. La forma de hablar. Habíamos visto enfadada, deprimida, decepcionada, y no se comporta igual. Y esa cara de psicópata... No la habías visto loca. No la habías visto loca. Ahora la estás viendo con la cabeza totalmente perdida. Antes de eso hemos visto a satela ya, rondando por el santuario, entonces... Sí. Es como que todo tiene algo que ver ahí y no sé, necesito más información. Que nos dejen en los comentarios. Teoría 1, Emilia y satela son lo mismo o Emilia es una encarnación de satela o algo, pero que no es consciente de sí misma y se le va un poco la olla a veces o no. O básicamente loca perdida, que es lo que yo creo. Tú piensas más igual que son distintas. Y yo pienso que son lo mismo. Yo pienso que Emilia sigue siendo Emilia, pero que se le ha ido a la pelota totalmente por todo lo que ha pasado. Como te he comentado, el hecho de estar sola, de no recibir la carta, de haber tenido que superar la prueba una y otra vez sin salir del santuario. Vale, pues Team Diego o Team Umaru, si en plan, a ver, ¿qué teoría soportáis? Voy a mirar así los comentarios por encima, en plan, a ver qué veo. Pues hasta aquí, esta segunda parte del vídeo. La primera la podéis encontrar en el canal de Umaru-chan. Primera parte que, si no habéis visto todavía, tenéis que ver antes que este vídeo. Si habéis visto esta primera parte, pues nada, ya os habéis spoileado. Bueno, como son temas separados, queda bien. Y ha sido un placer tenerte. Umaru, ha sido un auténtico placer. Espero que hagamos más vídeos en común. Un placer para mí. Seguidla también en sus redes sociales y, por supuesto, en su canal de YouTube. Y no sé si quieres decir algunas palabritas. Pues esperamos que os haya gustado. Como veis, somos muy distintos a la hora de interpretar un anime. Teorizar. Teorizar también. Y yo creo que eso es lo interesante. No es como, tenemos que estar de acuerdo. No, no, no. Tú piensas una cosa y yo pienso otra. Y yo creo que eso es lo que más mola. Porque es el mismo anime de dos personas que solo han visto el anime sin influencias. Y las interpretaciones son muy diferentes en algunas cosas. Y eso es lo que mola. Mola porque me ha hecho pensar y decir, hostia, pues igual tienes razón. Es eso, ¿no? Es como hay diversas posibilidades. Porque como no tenemos toda la información, cada uno que ahorita según piensa. Y está muy bien. Es maravilloso escuchar las opiniones de más personas, aprender de ellas, escucharlas. Y pensar que puedan ser verdad. Si no, no aprendes en la vida. En la vida hay que aprender escuchando a los demás. Nadie tiene la razón absoluta. Son opiniones. Hasta que la serie no esté cerrada y nos diga, es así, no lo vamos a ver. Y esto es lo interesante. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es que si a la gente le ha gustado este, no sé, esta charla, debate, opinión, pues que nos lo dejen en comentarios en plan, de alguna manera ya lo leeremos, de que pues igual podemos hacer la segunda parte comentando la segunda parte de la temporada. Viendo si teníamos razón, si nos hemos equivocado, si somos un par de lerdos y no hemos atinado nada, ni uno ni otro. Igual los dos tenemos razón. Vale, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Y nos vemos, familia, en el próximo. Chao. Adiós. Adiós.